Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Mandirina y en el vídeo de hoy os traigo un jueguito de terror cortito que se llama Go to bed No sé nada más, vamos a descubrirlo Situación 1, sujeto a ¿Vale? Go to bed ¿Vale? Como me gustan estos grafiquitos, ¿eh? Retro, retro Presiona E para irte a la cama, pues me voy, ¿no? Si me dicen que me vaya, yo me voy Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Bloqueaste la puerta? No la bloqueé Cagada Hostias Ya, ya se viene A la munición Hola Muy bien, pues ya hemos muerto Reintentamos, sí, sí No, hombre, que te reintentamos Vale, vale, este es el rollo Ok Go to bed Pues no Primero vamos a hacer bloqueaciones Porque luego me matan Aquí Eso es Bloquea la puerta Ole ese candadito Vale Mi buena cocina americana Ole Vale Cuidado, ¿eh? Eso es Cierra la ventana Eso es Vale, estamos controlados Ok, me piro Vale Esto ya no lo puedo bloquear Ahora sí A ver Si ahora sí Vale Bloqueaste la puerta De entrada Correcto Sí No hay nadie Váyase Cerraste la ventana Buena esa Travieso Sí que lo hice No llames a la ventanita, cariño Hostias Esto es en plan Como Pusiste a punto Activaste El sistema de seguridad De la casa Pues no No puedo estar en todo De verdad No lo hice, ¿vale? No lo hice No sé ni cómo se hace Hostia Que me ha reventado La ventana Cagamos Hola Pues sí Lo voy a intentar otra vez Hasta que no muera Vamos a ver Vamos a ver Cierro la por Bloqueación Bloqueación De puerta Bloqueación De ventana Esto es A ver Pulsa E Para activar Esto es El sistema de seguridad Ole Ahora sí Rojo que te cojo Vale Ahora me va a decir otra cosa He puesto eso No me va a decir ¡Ah! Se te ha olvidado Coger la toalla Porque te puede matar Con una Bueno Vamos a ver Bloqueaste la puerta Sí Gracias No quiero nada Váyase a su casa Caballero Bloqueaste Cerraste la ventana Correcto No me llames a la ventana Que no eres Romeo Ni yo soy Julieta Vale Activaste el sistema De alarma Correcto Seguritas Directos Ala Ya viene la policía A mi casa No me estés Jodiendo Ocultaste Los cuchillos No Me va a filetear No lo hice Me va a filetear Antes de que venga La policía Hola Otra oportunidad Venga Los cuchillos ¿Qué más? Esto parece Destino final Cuando coja los cuchillos Me va a decir Guardaste la bombilla Porque te puede rajar Con una Bloqueo Ventana Seguridad Cuchillitos Que travieso Eres Ala Escondíos Algo más Algo más Por aquí ¿Qué pasa aquí? ¿Me vas a matar Con la ropa sucia? ¿Esta es la buena? Venga Bloquea esta la puerta Sí Váyase a casa Cerraste la ventana Sí Activaste el sistema De seguridad Sí Ya está bien ¿No? Ocultaste Los cuchillos Sí Ya basta Por favor Ahora sí Ahora sí Viene la policía Te va a detener Por mala gente Ole Siguiente situación Vale Vale Que solo hemos pasado La 1 Ok Sujeto B Vale Cuidado eh Que aquí ya sabemos De lo que va la vaina Vale La ropa sucia Vale Vamos a dar un voltio Cuidado eh Bloqueo de puerta Activo la alarma Cierro la ventana Más cositas Aquí tengo bastante mierda Y le doy al drinking fuerte eh Vale Tengo la tele Encima de unas cajas No seré yo Quien te juzgue Nada por aquí Cuchillitos Eh Cuidado eh Cuidado Ya estaría Bueno Vamos a ver Me puede matar Con una botella eh Te digo ¿Está la casa segura? O sea En general Yo diría que sí ¿Estás seguro? Es que no vengas aquí a pillar Y a hacerme dudas de todo ¿Sabes? Estoy segura Sí ¿Qué pasa? Verás Good Ole La hemos pasado a la primera Grande Situación 3 Sujeto C Vale Uh ¿Dónde estoy? Se complica el asunto eh Hostia Que si se complica Mira mi cama eh Llenita de sangre además Que bien Un cubito No sé lo que es esto Mierda Eh Una cadena Bueno Me han secuestrado Me han secuestrado Necesito ¿Cómo? Necesito irme ahora Sí La verdad es que sí No pinta bien eh Bloqueado ¿Qué ponía aquí? ¿Esos son huesos? Que bien Que bien No veo nada Hostia Pedrín Hola La llave La llave La llave Hostia Esa para la música Eso no es bueno eh ¿Y el cuerpo? No está el cuerpo Me voy a cagar De frente se me va a venir Vámonos 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 Que no veo eh Tira Tira Necesito encontrar Una manera de salir Vale Hostias Vale ¿Cómo que debería Eh Desactivar la alarma Antes de salir Algo así ponía Vale 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 Esto es mi casa Quizá A ver ¿Cómo? Quizá debería ¿Qué? Ah No me da tiempo Darle con algo Creo que ponía Se me cae la vela Hostias ¿Qué hago? ¿Cómo me voy? Está bloqueado Necesita un código Todo mal No hay manera de salir Quizá bajando las escaleras ¿Qué escaleras? ¿Qué escaleras? Las escaleras ¿Por qué no estás en la cama? Oh Cagué Bueno chicos Pues hasta aquí el juego La verdad que me ha molado Pero me hubiera gustado Que en la cena final Le hubiera dado un poquito Más de chance De hacer alguna que otra cosa Antes de que me matarán Fulminantemente Espero que os haya gustado Si ha sido así Dale un buen like Suscríbete Para no perderte nada Y te espero en el próximo vídeo Pero por si no Nos vemos luego Buenos días Buenas tardes Y buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!